El rey ya llegó El rey ya llegó Sonando los vuelos El rey ya llegó Sonando los vuelos Yo sé que tú dices Que tú eres un rey Pero te equivocas Porque aquí llegó El rey de verdad Que viene a tocar Cuando un mapo toca Todo el mundo baila Este es un rey Oye sonando los vuelos Ya llegó Ya llegó El rey papo ya llegó Ya llegó Ya llegó El rey papo ya llegó Aquí el calla llegó, el rey Papu y su tambor Aquí el calla llegó, el rey Papu y su tambor El rey Papu y su tambor Aquí el calla llegó, el rey Papu y su tambor Aquí el calla llegó, el rey Papu y su tambor Aquí el calla llegó, el rey Papu y su tambor